El primer punto es aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector. El primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del sector. El primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector. El primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector. El primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector. ¿Vale? Pues pasamos a la modificación, a no ser que haya más interacciones. ¿Vale? Votos a favor. El siguiente punto es aprobación definitiva de la modificación definitiva de la modificación del sector y el primer punto es aprobación definitiva de la modificación del sector. Para enterrarnos en el programa ESI de suministro de agua votable en el área metropolitana de Valencia, el primer paso que nos piden puede haber hecho los estudios políticos. Bueno, como decía, para enterrarnos dentro de la área metropolitana de Valencia y tratar de solucionar de una manera definitiva el problema de abastecimiento de agua ahora y en el futuro, lo primero que se nos pide es un protocolo de intenciones entre la entidad metropolitana de muchos servicios hidráulicos y el proyecto de Chester. Y el protocolo que se ha estudiado, dada la influencia del tema, en dos comisiones. La comisión del 23 de octubre de 2017, en la cual se informó favorablemente por el Partido Socialista de Izquierda de la Comisión, que quedó enterado, y en la pasada de humanismo de 8 de enero de 2018, en la cual el Partido Socialista informó favorablemente por el Partido Popular, que quedó enterado. Es un primer paso para hacer la información que acabo de decir. Dejaríamos de pertenecer a una conca hidrográfica y pasaríamos a depender de una conca hidrográfica con recursos suficientes. Bueno, como sabéis, en la ley de Chester tiene un contrato con la empresa Ejevasa, que ha vencido, que ha gastado más de ropa, tácita, para seguir gestionando el agua ropa. Se abría el momento en el que teníamos que plantearnos cómo abastecíamos de agua a nuestro pueblo. Primero, las fuentes de abastecimiento y también el sistema de gestión que se abría. Entonces, respecto a las fuentes de abastecimiento, hemos considerado, por diversos estudios, por los que se han realizado varias consultas, que sería la entidad metropolitana de centros hidráulicos, que es la que abastece en la heredad de la entidad de Valencia, no sé si más de un millón de habitantes, depende de ahí, que además tiene una concesión de unos 140 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales solamente utiliza 70, bueno, tiene cuello, para abastecernos también a nosotros. Luego, también las directivas europeas recomiendan que para el abastecimiento humano se priorice las aguas superficiales antes que los pozos. Entonces, también, es de ahí, el EMSI, en vez de aguas superficiales, y luego creímos que es una fuente segura, más segura que un pozo, porque bueno, Valencia, desde luego, sin agua no se va a quedar. Entonces, bueno, antes se iría a día seco, media que el agregamento totalmente se quedara, sino cuando nos parecía una buena solución. Luego, este planteamiento de las aguas superficiales también lo hace el plan hidrológico de Cuenca, de la Confederación Hidrográfica de Ocucar, que también determinaba que Cheste tendría que tender a esa solución, porque la cuenca, sobre todo, perdón, sobre la que la masa de agua de Cheste, de Unión, que es prácticamente toda la comarca, está solo exportada, nos indicaban que nos teníamos que ir a otra, a otras fuentes de la masa de agua, entonces, tenemos también, es otro de los indicadores que nos hacía ir hacia la entidad metropolitana. Entonces, este órgano, cuando te adhieres, tienes que empezar a pagar un cano por el mantenimiento de las infraestructuras y con la construcción de infraestructuras. Entonces, claro, lo que íbamos a hacer es adherirnos y empezar a pagar por algo que no estamos recibiendo. Entonces, la solución que hemos alcanzado es firmar este protocolo en el que ellos se comprometen a dejarnos entrar cuando nos estén hablando bien hecha. También tiene otra ventaja y es que nosotros tampoco podemos enmarcarnos en realizar una infraestructura de esta índole, de tan puesta a los anteriores, si no teníamos un compromiso de que esa entidad metropolitana nos iba a coger. Entonces, esto es una solución transitoria que nosotros ya estamos pensando en cómo va a ser esta teoría. El primer tramo que se va a realizar es el que discurre por el parque empresarial del circuito. Lo hemos alcanzado en acuerdo con el localizador en el que ellos asumen esa obra en su totalidad y el Ayuntamiento de Chiste no va a tener que desembolizar ni un solverón. Entonces, esto, conforme se inicien las obras, ese tramo lo va a hacer el parque empresarial y nosotros no vamos a tener que pagar nada. Luego, el tramo que va desde Chiste hasta el Bolívar Industrial de Castilla, que conecta a su vez con el parque empresarial del circuito, eso lo vamos a superar con el fondo de inversión que se va generando con lo que pagamos en los recibos de inversión, con lo que llevamos a un lado de los años y nos falta un poquito que durante este año ya se generarán esos ingresos y podremos pagar también ese segundo tramo. Luego, el último es el que se hará con otras vías pero que todavía no están definidas. En todo caso, yo creo que creemos que es un proyecto crucial para nuestro pueblo porque nos asegura el abastecimiento humano pero por otra parte también tiene otra patata y es que dejamos de comprarles agua a los regantes, como no estamos haciendo ahora, y ellos podrán utilizar ese agua para la agricultura. Entonces, es como si hubieran hecho un trasvase sin gastroso, para tener más agua a su disposición sin hacer una inversión. Entonces, creemos que es un proyecto muy interesante. No solamente lo va a beneficiar a la comunidad de la Universidad de Chiva, también a las comunidades de la Universidad de Chihuahua, etc. porque ahora mismo, tanto el circuito como el parque de la Universidad Laboral, verán esas fuentes, es bastante agua y entonces también se le van a beneficiar a eso. Y, ¿qué más? Ah, vale. Y luego, por último, también beneficia al desarrollo industrial futuro que pueda tener nuestro pueblo porque, como sabéis, alguno del parque de la Ceja cayó porque no tenía en sede judicial porque no acreditó suficientemente cómo iba a hacerse de agua. De esta manera, ya se podrá justificarse en un momento dado, en plan general, o sea, el interés de desarrollar nuevos polismos, así eso lo tendría solucionado. Por tanto, beneficia al sector industrial, al sector agrícola y al abastecimiento humano que es asegurar y quiero creer que no habrá, por supuesto, definitiva. Entonces, os pedimos, por supuesto, el voto para acá. Partido Popular. El Partido Popular está muy a favor de la formación de este protocolo, porque como me ha dicho, José, Chester, es un corredícola. Yo creo que es un favor de este bastante a la cultura y así, pues, para la formación humana de todo mucho. Vale, dos años. Bueno, el plan ideológico de Cuenca establece que para Cheste, Chiva y Omilleta habría una concesión de cinco octómetros cúbicos para los dos municipios que se repartirían en función de las necesidades, de producción, industria, etcétera. Se hace un cálculo, no es exacto por población, porque cuando acaso hagáis una idea, ha pasado. Entonces, en el momento de que nos olvidésemos al ENSI, el ENSI podría hacerse con esa concesión a su vez. Entonces, digamos que la concesión indica que tendríamos que estar como en reserva y luego la consigue se puede hacerse con esa concesión en nuestra nueva manera. Entonces, esa es la declaración que a cinco kilómetros para nuestros pueblos y el cálculo exacto de nuestra población. Entonces, si no hay nada más, pasamos a votar. ¿Puntos a favor? Pues, no hay más puntos en el momento del día, porque es un pleno extraordinario. No sé, esto nos corría un poco de prisa, sobre todo para acelerar las horas de parte empresarial. Pero, como lo hacemos habitualmente, aunque no hay más perspectivo en los plenos extraordinarios, abrir turnos y luego sus preguntas, pero sí, nosotros solemos hacerlo si tenéis alguna pregunta. Pues, claro. Sí, tengo uno relacionado con este último punto del orden del día. Y es bueno, todos sabemos que en Valencia, en el recibo del agua, también cobran el recibo de… Espérate, que en Valencia, en el recibo del agua, incorporan el cobro de la gestión de residuos sólidos, lo que sería que el Consorcio de Valencia Interior, ahí el entre. Y es si, al acogernos al EMSI, se procedería a cobrar también el recibo del Consorcio en el recibo del agua o vendría como hasta ahora. Sí, no, es que no le vería sentido, por ejemplo, a una persona que se declara insumisa para pagar el recibo del Consorcio de Valencia Interior que le cortasen el agua por falta de pago, ¿sabes? A ver, que no… No, pero que no entendería porque como son dos cosas distintas, si yo, por ejemplo, no quiero todo lo que sea o como protesta… Sinceramente, es que no se ha planteado en un momento el escenario de las basuras con el agua ni nada, porque es que no nos hemos adherido y además, hasta que llegamos efectivamente, eso va a pasar un tiempo porque primero tenemos que hacer las obras y no nos conviene adherirnos al 100% hasta que tengamos más, porque no tenemos que hacer más antes. Sí, no, pero quería saber si teníais prevista esa posibilidad. Yo creo que sería imposible en este caso, porque este acuerdo es para tres pueblos, este chivego de Ieta, del agua, en todo caso, bueno, nosotros, pero para los tres, pero en todo caso, el tema del reciclaje es un consorcio de 60 pueblos, que es distinto a unico… Sí, pero no es distinto. Por ejemplo, la legislatura pasada creo que se lanzó la propuesta o se dejó entrever que se quería pasar el recibo de 60% de Valencia Interior con el recibo de Gbasa, y pagar mensualmente en lugar de anualmente. Y creo que Carmen, en su intervención, la posición del PSOE y de Izquierda Unida, como por mismo estaba, fue contraria. Fue contraria porque a lo mejor una persona no podía pagar ciento y pico euros de agua todos los meses, que sería más o menos, y por culpa del recibo del consorcio, y entonces, como no puedes pagar el consorcio, tampoco pagas el agua, te cortan el agua. Ya, pero en Valencia, si no puedes pagar el entre, que es el recibo del agua, te cortan el agua también. Vale, y era simplemente si tenías prevista esa posibilidad. Si es distinto, vale. ¿Pero si es un pleno de la legislatura pasada, no recuerdo cuál fue, pero sé que lo comentaste, bueno, te acordará o te sonará, porque lo defendiste tú esa postura. Sí, tengo otro. El día 13 de diciembre os pasé un registro de entrada sobre la fiesta que ibas a organizar o que organizasteis el día de Nochevieja en el antiguo matadero, con la carpa, barra, venta de cubatas y tal. Entonces solicité, pues, mis permisos, informes técnicos de seguridad, la poliza del seguro, la licencia de venta de alcohol, el contrato de ambulancia y servicios sanitarios, etcétera. Eso fue el día 13. El día, que no lo pone aquí, pero bueno, el día 14 o el 15, respondisteis dándome unos datos de la empresa que iba a montar la carpa, como que estaba al tanto de la seguridad social y corriente de impuestos que yo se nos había preguntado. Os volví a mandar otro registro de entrada el día 21 de diciembre, volviendo a solicitar la misma documentación. El día 31 de diciembre, domingo, vía extraoficial, vía extraoficial me mandasteis una serie de presupuestos y de registros de entrada, todos ellos posteriores a mi primer registro de entrada, mi primera solicitud, que era del 13, el registro de entrada de solicitud del montaje de la carpa tiene fecha 15 de diciembre, el presupuesto de la ambulancia tiene fecha 30 de diciembre, etcétera. Sin embargo, no aparece por ningún lado ni la licencia de venta de alcohol, ni el informe de secretaría, como que es todo conforme a ley. La poliza del seguro, el vencimiento era 31 de diciembre de 2017, o sea, el 1 de enero no lo cubría, la fiesta se alargó hasta casi las cinco y pico de la mañana. Y, aparte… Tú estás a favor o en contra. A ver, yo estoy a favor de cumplir la ley y estoy a favor de la transparencia y estoy a favor de que el ayuntamiento facilite a la ciudadanía la información que solicita. Y estoy en contra de la competencia desleal. ¿Vale? ¿A quién? Competencia desleal a empresas de este pueblo que pagan sus impuestos y que no se les ofreció la posibilidad de montar una barra en esa carpa, por ejemplo. ¿Se les ofreció? No se les ofreció y se hizo una competencia desleal. ¿Eh? Aquí, en palabras de una concejal de este ayuntamiento, en este pueblo, sabemos dar muy bien de beber, pero no sabemos dar bien de comer. ¿Vale? Yo creo que el día 31 se dio bien de comer a la gente, pero el ayuntamiento no supo dar de beber a la gente. ¿Por qué? Entonces, yo creo, creo, ahora me lo… cuando me mandes la licencia de venta de alcohol, el contrato de la ambulancia en lugar del presupuesto… Mandaremos lo que consideremos… …etcétera… …que tenemos obligatoria… Entonces, diré si… Cambiaré la opinión y diré si que supieron dar de beber al pueblo, pero de momento, y a las pruebas me remito y a la falta de documentación de la que he solicitado, bajo mi punto de vista, no habéis sabido dar de beber al pueblo, no habéis sabido dar de beber, ni se han cumplido unas mínimas normas legales, de momento, al parecer. Entonces, eso, esta mañana se ha metido otro registro de entrada pidiendo el informe de secretaría la licencia de venta de alcohol y el contrato de ambulancia y servicios sanitarios. ¿Has pedido por escrito si los bares de este pueblo pagan las nóminas, tienen de alta a los trabajadores, pídelo también? Eso es cuestión vuestra… Yo creo que si… Yo creo que si un restaurante… Yo creo que si un restaurante… Vea si el aforo en Nochevieja en los bares se cumple… Lo podéis mirar perfectamente. Si los bares pagan los seguros… Perfectamente. Cuando queráis… ¿Has terminado? Cuando queréis, podéis mandar inspecciones de trabajo a cualquier restaurante del pueblo o a cualquier local, o inspecciones de hacienda, o venta de alcohol o de sanidad. Con toda la tranquilidad del mundo. ¿Has acabado? ¿Has acabado? ¿Has acabado? Yo sí. Vamos a ver, presentaste aquí escrito el primero diciendo que sabías que una empresa organizaba el evento. No. ¿Se te contestó? No, no, lo tengo aquí. A ver, que no… El próximo 31 de diciembre se va a realizar una fiesta para celebrar la entrada del 9 año en la calle Antiguo Matadero. Solicitame, se ha facilitado a la mayor brevedad posible los requisitos exigidos a los organizadores, así como los permisos oficiales emitidos por el Ayuntamiento. ¿Se te contestó? ¿Se te contestó? ¿Se te contestó? ¿Puedo contestar? Sí, sí. Vale. En el primer sentido entendemos que tú estás preguntando por la documentación de la empresa organizadora de la fiesta de la Osteria. No había tal empresa organizadora. El organizador es el Ayuntamiento y contrata para ello, igual que en paellas o igual que en disfraces o igual que en una disco móvil, a la empresa que quiere para poner la música, el sonido y el escenario. ¿Vale? Entonces, se te contesta en ese sentido. No hay ninguna empresa organizadora. El evento lo organizaba el propio Ayuntamiento. Segundo escrito, pides que se te entreguen una serie de documentación, que bueno, tú entiendes que eso es lo que dice la ley, pero lo entiendes tú. Nosotros tenemos unos servicios jurídicos que te contestarán en el plazo que marca la ley, que es de un mes, que es de un mes, no al día siguiente, como tú pides, el de un mes. Incluso podemos no contestar y tú ya sabes que siempre que la administración no contesta el silencio es negativo, a cualquier petición. Pero vamos a contestarte, ¿vale? Pero en el plazo que consideremos legal. Y te entregaremos la documentación que consideremos legal, porque también sabes bien la ley de protección de datos, que hay cosas que no se te tienen por qué entregar. ¿Vale? Entonces, te repito, organizaba el Ayuntamiento, contrató con una empresa, sonó, te pasé el presupuesto, te pasé el presupuesto de la ambulancia que contratamos, te lo pasé por WhatsApp, todo el mismo día 31, te pasé todos los documentos de la instalación de la carpa, y es que, vamos a ver, lo voy a explicar de una vez para que quede claro. Cualquier evento que se organiza en un pueblo, si el evento es en un local cerrado, quien autoriza ese evento es el propio Ayuntamiento. ¿Y qué documentación se pide? Pues es muchísimo más limitada que si se organiza en un local. En un local cerrado hay un aforo limitado, tendrá que haber estrictores, dignidad de seguridad, incluso podemos pedir vigilancia. Pero en un evento al aire libre, a igual que paella, simplemente con un decreto de alcaldía, autorizando el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y que, pues en este caso la carpa y la disco móvil cumpla los requisitos legales, esté bien instalada, mandamos un técnico a inspeccionarla y se cumplían todos los requisitos. Entonces, se te entregará la documentación que entendemos que procede entregarte y a partir de ahí puedes volver a pedir lo que quieras. Básicamente, en el primer registro de entrada no pido ninguna información sobre la empresa. ¿Vale? Ninguna y vuélvetelo a leer. En el segundo vuelvo a solicitar lo que solicito. Bueno, el primero, me mandas los informes, lo de la foro, lo de la… El ayuntamiento organiza las fiestas y las organiza como cree que la debe de organizar, cumpliendo la legalidad. Y en este caso el ayuntamiento la ha cumplido. Bueno, pues enseña la licencia de venta de alcohol, por ejemplo. ¿La licencia de venta de alcohol? Enseñala, porque no se puede vender alcohol sin licencia, punto. Está prohibido, es ilegal. En toda Valencia… Perdona, en Valencia me da igual. Valencia me da igual. Me importa Cheste que es mi pueblo. Y está prohibida la venta de alcohol sin licencia en Cheste, en Valencia, en Madrid y en La Coruña. Prohibida. Te puedo asegurar que se consultó con la policía autónoma. Está ratado en regla. Y si no… Bueno, pues está en regla. ¿Puedes presentar la licencia si tienes la licencia para ver? No. Enseñala la comentación. ¿Puedes presentar la licencia? En cuanto al aforo, el informe del ingeniero, que no sé si tú lo has leído, yo me lo he leído, dice que la carpa tiene un aforo de 400 personas. ¿Y qué? Pues has dicho que no hay limitación de aforo y el informe del ingeniero dice que son 400 personas de aforo en la carpa. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque acabas de decir que no hay. El informe es del 30 de diciembre, el primer registro de entrada del 13 de diciembre, 27 días después. El registro que se cumplieron todas las normas legales. Claro. El presupuesto de la ambulancia está fechado el 28 de diciembre. El primer registro de entrada el 13 de diciembre. El presupuesto de 5 mil y pico euros de sono de la empresa está fechado dos días después del primer registro de entrada. A ver, pues tiene que ver que si yo pretendo organizar algo, lo lógico es que pido los presupuestos y que sepan lo que me va a costar antes de organizarlo, no después de organizarlo. Es lo lógico, si yo voy a organizar un evento, es saber lo que me va a costar antes de planificarlo y de publicitarlo, no después de publicitarlo. Es lo lógico. Y mucho menos que la documentación esté fechada posterior y que la documentación esté fechada, la documentación, los registros de entrada, con fecha posterior a que un ciudadano cualquiera pida esa documentación. ¿Pero si la fiesta era el 31 y la ambulancia se contrata el 28? No, el presupuesto es del 28. El presupuesto es del día 28. El contrato debería tener fecha de 31 y 1. Debería. Son dos días. Pero el presupuesto son 15 días después que yo solicite esa información. Lo que quieres es que no se haga la fiesta. No, lo que quiero es que se haga conforme a ley, que se atiendan a las peticiones de los ciudadanos y que no se haga competencia desleal a empresas de este pueblo que pagan sus impuestos y vuestros sueldos. Yo creo que no se ha hecho competencia desleal. Todo lo contrario. Mira, aquí ha habido varias de este pueblo que nos han dicho, como habéis organizado de pena, hay gente que se ha quedado a cenar y ha venido a cenar en el par. Y en otros años, en Chester Nochevieja, pues había la prueba sacando el deseo. Y hay varios que nos han dicho, como organizado, lejos estuve vacío. O sea, había gente que no lo quiera en ningún momento. Y eso, por un lado, de toda otra parte, también hay gente que va a tener este pueblo de que se quiera algo en Nochevieja. Y no lo disfruto. Y yo soy el primero que le gustaría que las fallas organizasen todos los sábados una discoteca en el Matadero. Y es verdad, para que la gente no se tenga que desplazar a otros pueblos. Y lo he comentado con vosotros más de una vez. Más de una vez lo he comentado con vosotros. Ojalá organizasen una discoteca en el Matadero, pero... No entiendo que en paellas no te cuestiones o en fallas no te cuestiones si la alegría en la carpa vende alcohol o no vende, o si la industria vende alcohol o no vende. Y en una fiesta de Nochevieja, que la demanda la gente. ¿Dónde la demanda la gente? Que no se vaya afuera, sobre todo los jóvenes. Nos preocupa sobre todo los jóvenes. Pero ¿dónde están esas demandas? Porque yo no he leído este último año... Hombre, la carpa estaba llena. Ya lo sé, pero que yo no he leído este último año ninguna demanda. Ni he oído... Ojalá el ayuntamiento monte una carpa. Yo tampoco te he oído pedir esa documentación. Porque tú eres un particular y estás pidiendo al ayuntamiento que nosotros te demostremos que un evento cumple la legalidad. No, no. Pero igual podría... Perdona, que me demostre que seis mil y pico dos... Que me demuestre yo como ciudadano, eh. Igual podría venir al ayuntamiento y decir, Oiga, señor ayuntamiento, usted controla que todos los bares cumplan la legalidad. Y deberíais controlarlo. Pero vamos a ver... Como ayuntamiento. Pero entenderías que yo como ciudadano... Como ayuntamiento... Como ciudadano... Deberíais controlarlo. ...que viera escritos en un ayuntamiento pidiendo que cualquier empresa cumpla la legalidad. Perdona, el escrito y es que los seis mil y pico euros o los casi seis mil euros que ha costado la fiesta, con dinero de todos los chestanos... Como unas paellas. Como unas paellas. Vale, pero que ya que nos hemos gastado casi seis mil euros de todos los chestanos en esa fiesta, comprobar que se han gastado arreglo a ley. Y que se han... ¿Porque sí? ¿Porque sí? Porque lo digo arreglo a ley. ¿Y si se han gastado? ¿Y si se estaba todo conforme? ¿Y si están todas las licencias conformes? ¿Y si están todo lo que se tenía que hacer? Perfecto. Pero si no está como se tenía que hacer... No. No, a ver... Yo le he dicho, los presupuestos están. ¿Vale? Falta la licencia de alcohol y un informe de secretaría como que estaba solo legal. ¿Y si tú? Lo digo yo, no. Lo pido yo. Lo pido yo. No me lo quieren dar. No me lo... A ver, no me lo queréis facilitar. Perfecto. No me lo facilitéis. Dentro de un mes iremos a instancias superiores y lo solicitaré. Por instancias superiores... Y ya está. Y ya está. No, no voy a denunciar al ayuntamiento. Hay instancias superiores que no hace falta denunciar al ayuntamiento. Pero es información que un ciudadano tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero del ayuntamiento. Sí. Y tiene derecho a conocer los permisos si están todos conforme a ley. Y ya está. Y al entrar de una vez, si vosotros sois trabajadores de la gente. ¿Eh? Y tenéis obligación de demostrar en que os gastéis el dinero. Perdona. ¿Pagas o bien pagas? Yo no he puesto el sueldo. Lo habéis puesto vosotros. En el segundo pleno de la legislatura. Sí que lo sabes. No lo vas a ver. ¿Eh? No, no. Ni... Perdona. Perdona. Pero es que no me acuerdo. Es que no me preocupa lo que cobráis ninguno de vosotros. No me preocupa lo que cobráis. ¿Entiendes? Porque no me interesa. Yo considero que estáis ahí y que tenéis que cobrar algún dinero por estar ahí. Y es lógico porque haces un trabajo. Pero no le cuestiona nunca lo que cobréis. Se te enviará la documentación que los servicios políticos considere que se te tiene que entregar. Vale. ¿Se te parece mal? ¿Se te parece mal? Sí, ¿vale? Vale, vale. Mira, por empezar por algo, tengo una aclaración. He escuchado al secretario y simplemente cuando estábamos hablando de la ANSI. No es que se cambie de... No. De hidrográfica. Porque estás en la misma punta. No puedes cambiar la punta en la misma punta. Porque eso no corresponde a cualquier hidrográfica que la junta. Exacto. Se cambias de masa. Vale, cambias de masa... Aquí estoy camífero, exactamente. Lo digo por si habría que... No, es que no, no lo puedes ver con lo que tiene, porque además soy luego al explicar que he dicho que cambiamos de masa de agua a la punta en la punta. Vale. Yo también intentaré por eso, es no decir... Silvam, como estamos hablando de los tramos de las Pueblo de Viajes, ¿sabes a lo que irías a ver? El plazo de ejecución previsto por parte del Ayuntamiento para cuando se da realidad de este proyecto de Pernas? Y por otra parte, creo que aunque el proyecto es para botelleta, chiva y cheste, pero en un principio, me parece interesante que solamente va a entrar cheste en este proyecto, supongo que estará previsto, porque a lo mejor luego se sumará a este proyecto botelleta y cheste y chiva durante el tiempo, si está previsto, suele mencionar el elemento de la tonelidad, preveniendo que pueda entrar más tarde botelleta y chiva. Y por otra parte, creo que no se aclaró porque no sabemos, yo y el bolsero, no sé qué podéis poner, para el primer tramo, porque sí que has hablado del tramo que va a hacer la aceleridad del motor y el tramo que es parte del tramo, va a hacer desde el chiste hasta la ceja, en Palomar como la aceleridad del motor, pero falta el primer tramo que viene desde el propio canal hasta la aceleridad del motor, ese primer tramo más los brazos, es lo que van a hacer en tu intervención. Pues yo, es que después de ver tantos años en la televisión, esto que decían que prometían el AVE para el año 2015 y acabó siendo el año 2030, no me gusta agradecer plazos que acaban, lo que te puedo decir es que el que va a empezar ya, que es el primero, que es el del parque empresarial, y ese no empezar con las obras del parque empresarial y eso puede durar aproximadamente un año ese tramo. El único que puedo garantizar es ese, nosotros no. ¿Vale? No voy a decir fechas porque no quiero entrar en eso de, es que dijiste que iba a ser en el 2019, va a ser en el 2020, no voy a entrar en eso. Y luego, con respecto a, bueno, ¿cómo le vamos a pagar este primer tramo? Bueno, el segundo, bueno, porque no lo voy a ejecución, que sería fecha este al bolígrafo industrial, ese se paga con el fondo de inversión que acabamos aquí en el Ayuntamiento un poco coloquialmente, que es, tú pones en el recibo todos los meses, una parte del recibo va para inversiones, mantenimiento de la red, de las nuevas construcciones. Entonces, durante los últimos años se ha gastado, por ejemplo, para renovar alcantarillados, como se hizo la calle Campillo, por ejemplo, pero también queda dinero ahí por utilizar. Entonces, ese dinero que pagamos todos los chestanos en el Ministerio del Recibo, ha generado un ahorro y va a ir destinado, entre otras cosas, a pagar ese tramo cheste por el Ministerio del Castillo. Como nos falta un piquito, lo que estoy diciendo es que tenemos que generar un poco más de fondo de inversión para acabarlo, para tenerlo completo. Entonces, ese tampoco me atrevo a decir fecha, pero cuando tengamos un ahorrado, lo permitiremos. ¿Vale? Entonces, el que va a empezar ya es el tramo central, que es el del parque industrial. Vale, y luego, respecto a lo de Chiva y Bonilleta y tal, nosotros, de Bola Central, hemos tenido conversaciones con el sistema Bonilleta y con Chiva. Entonces, estábamos viendo que nos estaba realizando más que otra cosa. Entonces, lo que nos hemos determinado es que nosotros adelantamos, avanzar, nosotros creamos ese esqueleto, ese primer tramo esqueleto, y la teoría sí que es un poco más ancha, sí que es un poco más ancha para permitir en un futuro que se enganche. Pero, en realidad, en un dinero eso no es demasiado. Luego, lo que sería más caro, lo que se ha dejado para cuando se unan esto, si se unen, es determinadas actuaciones complementarias, como unas normas de impulsión, unas babas y tal, que eso ya, si ellos se unieran, tendríamos un fracaso, ¿vale? También, esta es la teoría un poquito más ancha. Pero es que, claro, nosotros, si ellos se unen, en el futuro, también nos permitirá pagar estas obras muchísimo más sumamente. ¿Vale? Entonces, eso. Nosotros vamos a intentar, para que no nos garantiza la complicada situación de Chiva, como Bonilleta que ellos tienen otras soluciones, nosotros tiramos para adelante y que lo podemos hacer solos, pero si viene más gente, será muchísimo más fácil para... Pero no quiero verme las trabas o... No sé si han respondido lo que decís. ¿Marramos, preguntas? Yo tengo que preguntar otra cosa. A todo de la televisión, a todo de la televisión, a todo de la televisión, a todo de la televisión. A todo de la televisión, a todo de la televisión. A todo de la televisión, a todo de la televisión. Ya no sé. Es que, como había pedido, a todo de la televisión. Bueno, primero, lo que quiero decir con nosotros, señor. Bien, vamos, señor. Aquí ha habido un intercambio de palabras. Y, primero, la parte que me corresponde a mi transparencia, o suyo es el fallo. Según, hay dos cosas distintas. Una cosa es, cuando uno se da, hay un registro, una petición de documentos, que por derecho de ella asiste y se tiene que entregar. Creo que hay que hacerlo. Creo que el fallo desde una transparencia viene, y usarlo. Es un fallo, pero esto no lo sabe. Esa parte general, considerada absolutamente mía. A lo mejor, no me ha hecho mal el que debería, pero dice el momento, que hay punto de impresión, y hay que empezar a trabajar. Hay un dicho que dice, para que un perece, y ya está y eso, ¿no? En cuanto a responderle a los ciudadanos a un registro, yo creo que hay un plazo legal, pero creo que todo ciudadano tiene derecho a recibir esa respuesta, sea positiva o sea negativa. No podemos decir, y ahí lo siento, para que ese punto, no quiero entrar en la política. Pero al ciudadano no se le puede decir que no se le puede dar información. Porque una cosa es la ley, porque yo tengo que leer una cosa que dice la ley respecto a la información que tiene derecho a la ciudadana. Hay datos que sí que están protegidos por ley, que son muy fácil, por noticias y al cabo. Pero la documentación hay que entrar. Pero es que yo creo que carnaño es esto, no señoría. Claro, yo siempre me entiendo. Si me entiendo, y esto me entiendo, y esto me entiendo, y esto me entiendo, pero no quiero entrar en el debate. Pero no quiero entrar en el debate. Bien, dicho. Y por cierto, se ha aumentado, el tema de la CHA, y que a funcionar no debe de saber cómo se gasta el dinero público, si creciendo que a partir también de ahora en adelante, hay una aplicación del teléfono portal, que cada ciudadano va a saber cómo se destina el dinero público y a qué parte y a qué partidas o va a destinar. Por ejemplo, como si impuesto de límite, hay un porcentaje a cultura, a otra deporte, a otras fiestas, a otras servicios, a todas las obras, a otro a inundación. El ciudadano va a tener, o simplemente pasar incluso, va a tener conocimiento de qué porcentaje de esa cantidad de estimar a cada parte del presupuesto. Y va a poder entender el presupuesto, porque es muy difícil entenderlo por los impuestos municipales. Nosotros estamos aquí y hay veces que tampoco lo entendemos. Es muy difícil. Y de esta forma, va a ser una forma que el ciudadano pueda llegar a comprender qué ocurre de verdad con el dinero y sus impuestos. Respecto a sueldos, me tengo que decir, pero es la que te lleve la compra. Luis Conto es conocido, Islomina se ha publicado y que era una persona que en la red este funciona bastante bien. Por lo tanto, uno es que no se ha puesto el sueldo de los concejales. El de compromiso, el de todos, y el de todos, también, las públicas, no tienen dinero. Que yo he dicho que os lo pusisteis vosotros y que a mí me da igual lo que cobréis. No he dicho en ningún momento que no se sepan, que no se conozcan. Pero es que es la verdad que lo ha dicho. No, es que ha dicho Paco no se queden los sueldos y Carmen ha dicho y algunos pocos. Y digo, es que los sueldos que los pusisteis vosotros, a mí me da igual lo que cobréis. Que no hemos dicho nosotros, oye, vas a cobrar tus 600, tú 500 y tu 100. ¿Vale? Pero que el hecho de que a mí me da igual lo que cobréis, no he dicho en ningún momento que no se sepa lo que cobráis. Que están los plenos ahí. Que el ciudadano que quiera lo puede ver. Pero que sí, pero que están en los plenos. Que están en los plenos. Yo, José, y además sé que José presentó su nómina. Incluso los propios bienes para que conlleváis están en los plenos. Yo sé que José presentó su nómina y cobra algo menos como alcalde que él es lo que trabajaba antes. María Gélez presentó su nómina también para no cobrar menos y etcétera. Imagino que Carmen también la presentaría en su día. Sí, pero me refiero a vosotros que soy los que cobran el sueldo. Sí, ellos también han hecho la declaración de bienes y todo eso. Sí, eso lo sé. Pero que no he dicho que no se sepa. He dicho que a mí en este caso no me preocupa lo que cobráis. eso no me da igual. Pero he dicho de la forma que lo has dicho que se genera para la interpretación. Que el hecho de que cobrís mucho poco no significa que no se le dé información al ciudadano o no significa que se gaste el dinero de una manera o de otra. ¿Vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces he dicho que me daba igual en ese sentido. Que no... ¿Has acabado? ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Pues si no hay más dos preguntas... Ya está. Gracias.